Hola, ¿qué tal, amiguitas? Hola, ¿qué tal? Yo soy la chistesa de mi modelo y soy como de Ana Rubén es porque de repente se me empiezan a salir unos sapos porque me encabronan el imperio y cómanos si quieren dejar ir la que hacer y... ¿verdad? Yo los invito a que vengan a ver los viernes y sábados a ir a tu barricas Madrid 13 Lleguen, digo, 10 y media está bien que un poquito a las 10, 4 con las 10 porque ya ven que se atasca, ¿verdad? Compre también sus boletos con la publicación por el ticket chulo en la patrón de la televisión y este nos invita a todos es una cosa, una experiencia maravillosa saquen ese guarro que todos llevamos de él y además conozcan la historia de esta guarza de portada a nuestra manera con las bibliotecas chulas y una pléyade de invitados en donde verán como desfila la política nacional y todos sus lenguajes en donde verán que está hielos y no van a ver de qué cuero salen más correas desgraciadas ¡Tú bájala!